Naya, cariño, ya estás lista Sí, mami Pues venga, que papá te está esperando para ir a clase de gimnasia rítmica Ya llevo a Alice, cariño, que ella entra más tarde Adiós, mami Adiós, Alice, nos vemos luego Chao, Naya Venga, Alice, cariño, ya nos podemos ir tú y yo Vale, mami Naya, cielo, ya te toca a ti Primero tienes que hacer un ejercicio de cinta y después un ejercicio de pelota Vale, profe Mira, profe, ahora voy a hacer el empagarte, pero es que bien lo hago Vale, Naya, a ver cómo lo hace Tachán, ya estoy, profe Mira qué bien Sí, muy bien, Naya, lo has hecho perfecto Ala, cariño, ahora el siguiente ejercicio, el de pelota Vale, profe Uy, qué sed tenía Tanto ejercicio me ha dado mi chaser Mira, profe, voy a lanzar la pelota Y la voy a coger dando un salto enorme Y después hago el espagar No, Naya, un salto enorme no, cariño Dántalo despacito, que es peligroso Jo, profe, a mí me gusta dar un salto grande Naya, hazme caso Popeta Naya, cariño, estás bien Profe, me he hecho mucho daño ¿Dónde te duele, cariño? Ay, Naya Me duele esta pierna, profe Ay, es que saltaste muy alto, cariño Venga, no te preocupes, ahora te llevo al médico Vale Ay, Naya, vaya sustos que nos das Venga, ya estamos en casa, cariño ¿Qué tal, mi amor? ¿Te duele mucho? Sí, mami, me duele mucho Bueno, cariño, venga, no te preocupes Ya verás que te pones bien pronto Quítate las cositas y te tumbo en el sofá, ¿vale? Vale Naya, cariño, descansa un poquito ahí en el sofá Luego ya te llevo a la habitación Vale, mami Uy, ya está aquí tu hermana Hola, mami Hola, Alice, cariño ¿Qué tal en clase de tenis? Muy bien, mami Me lo he pasado muy bien Me alegro Pues mira, ahí tienes a tu hermana Hola, Naya Naya, ¿qué te ha pasado en la pierna? Pues nada, Alice Quise un super salto en gimnasia rítmica y me he caído y me he hecho daño en la pierna Oh, pobrecita ¿Te duele mucho? Pues sí, la verdad, sí que me duele Oh, no te preocupes, Naya Yo te cuido Muchas gracias, Alice Muy bien, niñas, así me gusta Venga, niñas, a la habitación a ponerles el pijama Vale, mami Naya, yo te ayudo, cariño Vale Bueno, Naya, cariño Pues tienes que hacer reposo Estos días vas a dormir en la camita de Alice Para que no tengas que subir a la litera de arriba Oh, mami, esto es un rollo, me voy a aburrir mucho Ya, Naya, pues es lo que hay Estos días tienes que descansar Puedes aprovechar para leer o estudiar Jopetas, eso es muy aburrido Ya, Naya, pues lo tienes que hacer No te preocupes, Naya Yo juego contigo para que no te aburras, ¿vale? Bueno, vale Ay, qué sueño Voy a dormir un poquito Vale, Naya Pues duerme un ratito Yo voy a la sala A hacer los deberes Para no molestarte con la luz del escritorio Si necesitas algo Llámame con esta campanita, ¿vale? Vale Ay, no puedo dormir Qué rollo Voy a llamar a Alice Uy, me llama Naya Voy a ver qué quiere ¿Qué quieres, Naya? Alice, es que no me puedo dormir Me les encuentro por fin Un cuento Sí, por fin Bueno, vale Te leo el cuento de Frozen Vale Elsa está muy emocionada Pero también nerviosa Es el cumpleaños de Ana Y quiere que todo sea perfecto Elsa ve que Olaf está probando el pastel ¿Qué haces, Olaf? Es el pastel de Ana Dice Elsa Olaf, arrepentido, recompone el pastel Y colorín colorado Este cuento se ha terminado Ya está, Naya Me voy a hacer los deberes al salón, ¿vale? Vale, Alice Dos por una, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis Otra vez, Naya ¿Qué quiere? ¿Qué quieres, Naya? Alice, es que tengo hambre ¿Vendré algo, por fin? ¿Un chocolate con galletitas? Bueno, vale, Naya Ya voy Aquí está, Naya Tu chocolate y las galletas Vale, Alice Muchas gracias Alice Alice Oh, así no puedo estudiar Naya ¿Qué pasa, Naya? Que estoy haciendo los deberes Alice, es que ya he terminado de merendarte Puedes llevar la bandeja Y otra cosita Tengo mucho calor Podrías abanecarme, Porfi Naya, pero te puedes abanecar tú Que lo que tienes mal es la pierna Oh, Porfi, Alice Que estoy muy malita Bueno, vale No, Naya, ya me canso Sigue un poquito Vale, ya puedes dejarlo, Alice Gracias Gracias Oh, me aburro mucho Me apetece escuchar música Voy a llamar a Alice ¡Alice! ¡Alice! A ver, Naya ¿Qué quieres? Estoy estudiando ¡Oh! Alice, no te enfades Nada, es que me aburro Me apetece escuchar música Podrías tocarme una canción Con la guitarra Una canción No, Naya ¡Oh! ¡Pero, Porfi, Porfi, Porfi! Bueno, vale Solo una cantidad Y después te pones el reproductor Vale Venga, ya está, Naya Bueno, vale, Alice Podrías ir a estudiar Oh, me aburro mucho Me apetece jugar a un juego Voy a llamar a Alice ¡Alice! 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 ¿Qué pasa? No me hace caso ¡Alice! ¡Alice! ¡Al final tengo que ir yo allí! ¡Oh! Así no puedo estudiar Naya Ya sé lo que voy a hacer Alice ¿Qué pasa? Te estoy llamando Me he tenido que levantar y todo ¡Alice! ¡Alice! ¿Por qué te has puesto los auriculares, Alice? Si sabéis que te tengo que llamar ¡Ay! ¿Por qué no me dejabas hacer los deberes, Naya? Te estabas aprovechando demasiado de mí ¡Ay, Alice! Perdona No era mi intención Es que me aburría mucho Perdona, perdona, perdona Bueno, vale Te perdono, Naya Venga, si quieres juego un poquito contigo ¿Vale? ¡Vale! Venga, yo voy a buscar el juego Mira, Alice Traigo el 3 en raya Y también te traigo chocolate Para hacer las paces ¿Vale? Gracias, Naya Niñas, ¿qué estáis haciendo? Yo estoy jugando con las perritas, mami Muy bien, cariño ¿Y tú, Naya? Yo estoy viendo videos de YouTube, mami Vale, Naya Pues como nos vamos de viaje este fin de semana ¿Qué os parece si esta tarde nos vamos de compras? Os voy a comprar un vestidito a cada una Para que vayáis guapas ¡Sí! Que tus papás te dejan venir al viaje Gracias Estoy muy contenta Me alegro, cariño Venga, pues vamos a ver los vestiditos Mami Él tiene un vestido bonito, eh Ya sabes que me encanta estar guapa Sí, cariño No vamos a mirar un vestido feo Vamos a comprar los bonitos Vale A ver qué vestiditos tenemos Oh, pero qué bonitos son estos Con frutas Son buenísimos Mirad, niñas ¿Os gustan? Este con un platanito Este naranja con una sandía Y este con unas cerezas ¡Me encantan! Sí, mami Me encantan mucho Son muy bonitos los tres Yo los quiero, yo los quiero, yo los quiero No, ya Hemos venido a comprar un vestido para cada una Así que solo uno Mami A mí me gusta mucho Yo solo quiero uno Muy bien, Alice Venga, pues vamos a elegirlo A ver, niñas ¿Cuál os gusta? ¿El de la sandía? ¿El de las cerezas? ¿O el del plátano? Los tres son preciosos Yo quiero el de las cerezas, mami Porque me encanta esa fruta Vale, cariño Venga, pues tú te pruebas El de las cerezas Nadia, Cuca ¿Vosotras cuál queréis? Yo no quiero ninguno Muchas gracias Mamá de las hermanitas traviesas Que sí, Cuca Que te lo regalo yo No, no, no Gracias Mami Pues si Cuca no lo quiere Me quedo yo los dos Que me encantan No, Naya Unos para Cuca Venga, Cuca, cariño Que sí Que quiero que vayas igual que las hermanitas Bueno, vale Pues muchas gracias Quiero el del plátano Vale Pues para ti el del plátano Y para Naya el de la sandía ¡Jopetas, mami! Me he quedado la última No he podido elegir Venga, que sí es muy bonito Y es el probador las tres A poneros los vestidos Vale Niñas Ya estoy listas A ver cómo os quedan los vestidos ¡Oh, qué bonitos! ¡Estáis preciosas! Os quedan súper bien los tres ¡Me encantan! Venga Un desfile cada una Uy, qué guapa, Cuca Te queda genial Gracias Me gusta mucho, mamá de las hermanitas Me alegro, cariño Venga, Alice Ahora tú Qué guapa, Alice También te queda genial Gracias, mami Además huelen a frutas Sí, sí, sí Es verdad Huelen súper bien Vaya vestidos más chulis, ¿eh? Sí Ahora yo, mami Ya verás que bien desfilo Porque yo quiero ser modelo Uy, qué guapa, Naya Muy bien, muy bien Es verdad que desfilas muy bien Y te queda súper bien tu vestido Gracias Es verdad Venga, genial, niñas Venga Poneros vuestra ropita Que voy a la caja A pagar estos vestidos Pues a ver, niñas Entonces nos llevamos Los tres vestiditos Para que los estrenéis Mañana en el viaje Pues todos son Treinta Muy bien Pues a ver Aquí tengo billetes Diez Y veinte Treinta Y aquí está el ticket Bueno, niñas Nos vamos Ya tenéis vestidito nuevo Para mañana Venga, cuca Vamos Sí, sí, ya voy Cuca, cariño ¿Ya estás lista? Sí, mami Ya me he puesto el vestido nuevo Vale, cariño Venga, pues vamos A preparar la maleta Que están a punto De venir las hermanitas Trevisas a buscarte Vale, mami A ver que abro el armario Para coger la ropita Pues como te vas Un fin de semana Con dos vestiditos llega Este Y este Tus favoritos, cariño Y vas a llevar también Un abriguito Porque hace frío Y vas a llevar también Otro par de zapatos Aquí tengo la maletita Y vamos a guardar El abrigo Y los vestidos Aquí uno Y el otro Te guardo también Unas braguitas Y también Un pijama Voy a guardar Los zapatitos Y ahora En SNCC Te voy a guardar Unas horquillitas Para el pelo Un peine Pasta de dientes Cepillo de dientes Un cortaguñas Un cepillito para las uñas Y por último El bote de champú De gel Y de cremita Y listo el neceser Lo guardo en la maleta Te meto también Tu cámara de fotos Que quiero que traigas Un montón de recuerdos Para ver que bien Os lo habéis pasado Y tu reproductor de música Y listo Cuca Ya tienes lista la maleta Ya te puedes ir Uy Ya han llegado Las hermanitas Hola chicas Uy Pero que guapas estáis Estáis preciosas las tres Me encantan Vuestros vestidos Muchas gracias Venimos a buscar a Cuca Vale cariño Pues ya está lista Ya tiene la maleta preparada No hace falta Que le mandes comida Porque mi mamá Ya nos ha preparado Unos sándwiches Vale Pues sin problema Venga Pues ya os podéis ir Pasadlo Muy muy bien Gracias Muchas gracias Adiós chicas Pórtate bien Cuca Si mami No te preocupes Adiós Adiós Buenos días niñas Es hora de levantarse Venga Alice Naya Hay que ir al cole Uy Buenos días Mami Tengo mucho sueño Ya lo sé Alice cariño Venga Pero hay que levantarse Para ir al cole Vale mami Ay mami Apaga la luz Que quiero dormir No Naya Hay que levantarse Para ir al cole Venga dormilona Que no mami Que yo no quiero ir al cole Naya Todos los días La misma historia Ven anda Levántate Y de al baño lavado Venga Alice Me toca a mi Déjame lavarme la cara Naya Pero que pelos tienes Pareces una loca Oye Alice No te rías de mi Yo por lo menos Tengo pelos Que tú no tienes Ay no me digas eso Pues no te metes tú Con mi pelo Bueno vale Voy a preparar El desayuno De las niñas Aquí tengo Las tacitas Le sirvo la leche Y ahora La caliento En el microondas Y ahora La otra taza Aquí está Aquí está La leche El cacao Uy Y ya está listo Lo del horno Mmm Que bien huelen Los croissants Que les he preparado Les van a encantar Uno por aquí Y el otro Niñas A desayunar Vale mami Ya voy Venga niñas Darle vueltas a la leche Que al final Vamos a llegar tarde A ver Naya Venga A desayunar Cómeros los croissants Están calentitos Mmm Que rico está Mami Si Está muy rico Mami Voy a tomar La leche Que está calentita Te has manchado Todo el morro De chocolate Eres como un bebé Alice Jejeje Oh Naya No te ríes De mí Tú también Te ríes Antes de mí Alice En el baño Por los pelos Que tenía Era una broma Pues esto también Es una broma Venga niñas No os peleéis Termina de desayunar ya Y al baño A lavaros los dientes Venga que es tarde Tenéis que vestiros Hemos terminado Mami Muy bien niñas Venga Pues al baño Vale No ya déjame No Déjame Que tengo que escupir Bueno Niñas Ya habéis terminado Si mami Ya no se me lo ha dado los dientes Venga Pues a vestiros rápido Vale Ya estoy mami Ya me he vestido Muy bien Naya cariño Venga pues te peino Siéntate Vale Vas a tener que llevar Tus coletas de siempre Naya Porque ya tienes la forma Esta noche Te lavo el pelo Y mañana si quieres Lo llevas suelto Y ahora te pongo Unos latitos Uy que guapa cariño Tu ya estas lista Donde esta Alice No se mami Se queda en la habitacion Alice Alice venga Que te tengo que peinar Pero Alice Jejeje Que haces con la peluca Alice cariño Pero que haces Con la peluca De carnaval Mami Es que yo quiero Tener pelo Antes Naya Se rió de mi Naya Como te ríes De tu hermana No me reí Mami Es que ella dijo Que yo tenía pelos de loca Ay vaya dos Alice cariño Pero la peluca Es de carnaval Si tu tienes un pelo precioso Cariño Y ya veras Como cuando seas un poquito mayor Lo tienes mas largo Venga Ahora te peino el tuyo Quítate la peluca Oh mami Uy que guapa Ah ya estas lista Venga Vamos a preparar las mochilas Voy a preparar Primero la mochila de Naya Y le meto su cuaderno El lapicero Y la goma de borrar Y como tiene clase de plástica Tiene que llevar Este set Que tiene tijeras Celo Una grapadora Un rotulador fosforito Grapas Y posits Lo meto en la mochila Y por último Para que pueda pintar Y colorear Pinturas de colores Y lista la mochila de Naya Y ahora la mochila de Alice Su cuaderno Lapicero Y goma de borrar También el cuaderno de música La calculadora Para clase de matemáticas Pinturas de colores Y no me puedo olvidar De sus gafas Venga niñas Nos vamos al cole Ven ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Sí? ¡Hola Naya! ¿Qué tal? ¡Hola Coca! Muy bien, aquí jugando el tres en raya con Alice Ah, genial Pues yo llamaba porque quería invitaros a una fiesta de pijamas de mi casa Pero va a ser en el jardín, ¿qué os parece? Una pijamada Genial, Cuca, me gusta la idea ¿Y cuándo es? Pues había pensado hacerla hoy Porque como estamos de vacaciones y mañana no hay cole ¿Qué os parece? A mí estupendo, y seguro que Alice también Si nos deja mi mamá, vamos Bien Chao, un besito, Cuca Chao, un besito ¿Qué quería Cuca, Naya? Pues llamaba para invitarnos a una pijamada en su casa Pero va a ser en el jardín, va a ser fantástico ¡Hala! ¡Qué guay! Pero se lo tenemos que decir a mamá Sí, yo le pregunto ¡Mami! ¿Qué pasa, niña? ¡Mami! Cuca nos ha invitado a una pijamada en su casa, en el jardín esta noche Podemos ir, porfi, porfi, porfi Bueno, vale, podéis ir Pero antes tenéis que dejar la habitación bien recogida Sí, mami ¡Bien! Niñas, aquí tengo vuestras mochilas Voy a prepararlas para que llevéis todo lo necesario a la pijamada de Cuca ¡Yupi! ¡Gracias, mami! Sí, gracias, mami Voy a preparar las mochilas de las niñas Y lo primero que voy a guardar Super importante Porque van a dormir en el jardín Es un saco de dormir para cada una Así que guardo este en la mochila de Naya Y este otro en la mochila de Alice Lo doblo bien para que ocupe poco espacio Vamos a llevar también los pijamas Aquí tengo el de Naya Lo guardo en la mochila Y aquí el de Alice El pantalón y la camiseta Les voy a guardar también un vestidito para mañana Y ropita interior Aquí tengo el de Naya Y aquí el de Alice Y ahora los neceseres Y como solo van a una noche Les voy a meter pocas cositas El bote de colonia Cepillo de dientes Y pasta de dientes Y en el otro neceser lo mismo Un bote de colonia Cepillo de dientes Y pasta de dientes Y ahora los guardo en las mochilas Y además les voy a llevar Un peine para cada una Pues ya tenemos listas las mochilas Con las cositas importantes Y ahora voy a guardar Lo que más les gustan a las niñas Las cositas para jugar Van a llevar Dos botes de slime Este de nube de azúcar Que me encanta Porque es rosa con brillantina Y este otro Que es de Magdalena Y además Tiene estrellitas de colores Mmm Que bien huelen Y como a las niñas Les encanta disfrazarse Y maquillarse Les voy a guardar Este estuche de maquillaje De Frozen Tan chuli Wow Es que mola muchísimo Tiene un montón de pinturas De colores Se lo van a pasar genial Espero que no la líen mucho Otra cosa Que también les divierte mucho Y les encanta Es hacer pompitas Así que voy a llevarles Un pompero para cada una A ver si tienen jabón Si Cuantas pompitas Por si quieren jugar a dibujar O adivinar cosas Les voy a llevar Esta pizarrita Otro juego Que les encanta Y les divierte un montón Es jugar a hacer peinados Así que les voy a guardar Las tenacillas del pelo También las planchas Y un montón de horquillas Y gomitas Por si se aburren También Una baraja de cartas Por si quieren cantar Y tocar algún instrumento Voy a meterles La guitarra de Naya Y también una armónica Y poco más chicos Les voy a guardar Este pequeño portátil Por si quieren ver Alguna peli En la tienda de campaña Antes de dormir Una cámara de fotos Para que traigan Un montón de recuerdos De esa noche Además yo quiero ver Lo bien que se lo pasan Ah y por si acaso Tienen miedo a la oscuridad Les voy a guardar Este farolillo Y una linterna Y por último No me puedo olvidar De la almohada Para dormir de cada una La estrellita de Naya Y la nube de Alice Y ahora Lo guardo todo en las mochilas La guitarra Uno de los botes de slime La pizarra La pizarra Un pompero Las cositas del pelo El farolillo Y el cojín de Naya Y esta mochila Ya esta lista Y ahora el resto De cosas en la de Alice Meto el estuche De maquillaje También el pompero El slime La cámara de fotos La baraja de cartas El portátil La linterna La armónica Su cojín favorito Y por último Que se me había olvidado Les voy a guardar Un repelente de mosquitos Porque como van a dormir En el jardín No quiero que les piquen Los bichos Y lista la otra mochila Niñas Ya he preparado Las mochilas Lleváis un montón De cositas Para que os lo paséis genial En la pijamada En el jardín de cucas Muchas gracias Mami De nada cariño Que lo portaros bien Si, si, si Vamos a ser muy buenas Vale Espero Si mami Ya lo verás Vale Mañana os voy a buscar Ven La 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 Bien, ya han llegado las hermanitas traviesas a mi fiesta Hola Cuca, hola Cuca, ya estamos aquí Que bien chicas, tenía muchas ganas de que llegase Venga, sentaros a tomar un refresco y picar algo Venga Alice, vamos a ponernos el pijama, así estamos igual que Cuca Vale Nadia, voy a poner música Mira Cuca, traemos un montón de cosas para jugar Si, mira que estuche de maquillaje tan guay Y mira, también traemos slime y cositas para hacernos peinados Que guay chicas, cuantas cositas, no lo vamos a pasar genial ¿Por donde empezamos? Yo creo que podíamos maquillarnos, así estamos guapas para la fiesta Si, genial A ver por donde empiezo Primero la sombra de ojos Y ahora el colorete Y para terminar me pinto los labios de rosa Hola Naya, que guapa estás Jeje, ya lo sé Cuca, muchas gracias Es que yo me maquillo muy bien Ahora yo Yo colorete no quiero, así que me pinto los labios Me gusta este color morado Ahora me toca a mí Pero yo no sé maquillarme Solo me voy a pintar los labios Ya estoy Pero Alice, como te has pintado Si pareces un payasete Te ha salido toda Jejejeje Oh Naya, no te rías de mí Es que yo soy más pequeña Y no sé maquillarme No te preocupes Alice Que yo te pinto bien los labios A ver que te limpio Y ahora te pinto Que guapa Alice Niñas Que tal os estáis pasando Uy, pero que guapas estáis Pues mirad Os traigo la cena Patatitas Sandwiches Y pizza Gracias mami Mmm Que rica está la pizza Si Es verdad Chicas Que tal Habéis terminado Si mami Ya no queremos más Bueno Pues me lo llevo Uy, que bien Pero si os habéis comido casi todo Genial Venga Seguid jugando Chicas ¿Qué os parece si os toco una canción? Ya veréis Tocó súper bien la guitarra No No, Naya Mejor hacemos otra cosa Ya sé que tocas muy bien la guitarra Pero Mejor bailamos Bueno, vale Pues luego Antes de dormir Os toco una canción Vamos a ver Ay, chicas Ya me he cansado Paramos un poquito Vale Jugamos con el slime, chicas He visto que habéis traído dos botes No Con el slime no Porfi Es que la última vez acabé mal No, yo me lo tiro por la cabeza Jijiji Jijiji Pero era una broma, Alice Yo mejor hago pompitas Hola Como mola, chicas Tiene purpurina Son estrellitas Sí Es muy guay, Cuca Yo voy a hacer pompitas Hola Jijiji Jijiji Como mola Ay, Cuca Ya me he cansado ¿Qué os parece si nos vamos a la tienda de campaña? Metemos los sacos de dormir Y podemos ver una peli Vale Pero no hemos jugado a todas las cositas que hemos traído Da igual, Alice Si queréis otro día Hacemos otra fiesta Sí Ya me eché el repelente de mosquitos que nos metió mamá en la mochila Naya, tú también te lo tienes que echar Y Cuca, te dejamos para que no te piquen los bichos Ah, vale, Alice Genial Pues sí, déjame un poquito Ay, Alice No seas pesada Yo no quiero Que a mí no me pican los mosquitos Eso huele muy mal Naya Te lo tienes que echar Que no Déjame Bueno, vale Chicas Ya pues te lo pegué en el portátil Venga, vamos a verla Yo ya tengo sueño, chicas Sí Yo también Jopetas Pues vaya rollo Que aburrida soy Bueno, anda, venga Nos acostamos si queréis Pues vale Niñas Ya os habéis acostado Buenas noches Descansar mucho Os voy a apagar el farolillo ¿Qué pasa, Naya? ¿Por qué enciendes la luz? Ay, chicas Soy un bicho Me va a picar Naya, anda No te va a picar No te preocupes Apaga la luz Y duérmete Bueno, vale ¡Bzzz! Naya, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué lloras? Me ha picado un bicho A ver Mira, chicas Me ha picado en la mano Vaya, Naya, lo siento. ¿Ves, Naya? Te dije que te echaras el repelente y no me hiciste caso. ¡Ah! ¿Habéis visto, chicas? Anda por la tienda de campaña. Yo voy para mi casa, ya no dormo más aquí. Naya, ¿cómo te vas a ir a tu casa? Estamos en mi fiesta. Venga, anda, échate el repelente y yo intento cazar al mosquito. Bueno, vale. Ya está, chicas, ya lo he cazado, pero no lo voy a matar. Mirad, aquí lo tengo, lo he metido en este bote, ¿vale? ¡Ay, muchas gracias, Cuca! Venga, vamos a dormir. Sí, vamos a dormir. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Hola, mami. Hola, mami. Hola, niña. ¿Qué tal el cole? ¿Ha ido bien? Sí, muy bien. Me alegro. ¿Y qué tal? ¿Tenéis deberes esta tarde? Yo no, mami. Jopitas, qué suerte tienes, Alice. Yo sí que tengo deberes, mami. Bueno, pues venga, irte a quitaros las mochilas y venir a comer, que ya está la comida lista. Vale. Vale. Ya está lista la sopa. Mmm, qué buena pinta tiene. Y qué bien huele. Niñas, a comer. Mami, ¿qué hay que comer? Hay sopa, cariño. Y después del segundo pescado. Uy, yo no quiero sopa y tampoco quiero pescado. Yo quiero macarrones. Ya, na, ya, pero hoy no hay macarrones. Hoy hay sopa, así que te la tienes que comer. Pues no quiero. Yo sí quiero sopa, mami. Muy bien, mi amor. Pues aquí está la sopa. A ver, ¿qué os sirvo? Mami, me la das tú. Sí, cariño, ya te la doy. Naya, come la sopa. Oh, mami, yo no quiero sopa. Ay, Naya. Qué bien, Alice. ¿Está rica? Sí, mami. Mira, Naya, Alice, ya he terminado la sopa. Venga, ponte a comer. Si no, no te vas a hacer grande. Oh, mami, no quiero sopa. Bueno, pues vaya. Venga, no comes la sopa. Comes el pescado. Ya lo cenarás. Ya está listo el pescadito. A ver, niñas, que os lo corto yo para quitaros las espinas. No, mami, yo no quiero pescado. Naya, ¿cómo que no quieres pescado? Si no has comido la sopa, tienes que comer pescado. Jopeta, yo no quiero, no quiero nada de esto. Yo quiero chocolate, eso no me gusta. Naya, chocolate no. Hasta que no te comas toda la comida, no puedes comer chocolate. Pues vaya rollo, yo no me voy a comer esto. Ay, Naya, qué paciencia. Naya, tienes que comer pescado para hacerte una niña grande como yo. ¿Qué dices, Alice? Yo soy más grande que tú. No voy a comer nada. Ahora, no tengo hambre. ¿No quieres comer nada? Pues vale, no comes nada. Ya lo merendarás. Me voy a ver a la tele, mami. Naya, un poquito solo, eh, para descansar y después hacer los deberes. Vale, mami. Ay, tengo mucha hambre. Tenía que haber comido la sopa. Ay, quiero chocolate. Ya sé. Voy a ir a la cocina a por caramelos de chocolate. Aquí los tengo. Y mi mamá no se ha enterado. Me los voy a comer todos. Naya, cariño. No tienes hambre. ¿Quieres que te prepare algo? Ah, pero Naya. Pero si está toda socia de chocolate. ¿Qué estás comiendo, Naya? Oh, nada, mami. Es que me apetecía un poco de chocolate. Ah, pero si te has comido todo el bote de chocolatinas. Sí estaba lleno, Naya. Ay. Ay, pues ya no me cuenta, mami. Solo quería comer uno, pero es que estaba muy rico. O sea, además tenía hambre. Ya, Naya, tenías hambre. ¿Por qué no te comiste tu comida? Venga, a la habitación a hacer los deberes. Ya hablaremos luego tú y yo. Vale. Oh, me aburro. No me apetece hacer los deberes. Voy a ver qué está haciendo Naya. Alice, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con mi bebé, Naya. Es muy chuli. Sabe gatear. Mira, y hace ruiditos. Qué guay, Alice. Mi bebé también es muy chuli. ¿Qué te parece si voy a buscarlo? Y juguemos juntas. Vale, Naya. Ya está meto aquí, Alice. Alice. ¿Qué estás haciendo, cariño? Pero, Naya, ¿qué haces aquí en la sala con Alice? No te dije que fueras a la habitación a hacer los deberes. Ups. Sí, mami, pero es que estaba cansada. Son muy aburridos. Y quería jugar con Alice y los bebés. Ya, Naya, pero tú tienes que hacer deberes. Además, estás castigada por lo que ha pasado en la comida. Oh, mami. Venga, a la habitación a terminar los deberes. ¿Quieres comer fruta? No, mami. Yo no quiero fruta. Yo quiero jugar. Luego juegas, cariño, cuando termines los deberes. Pues vaya rollo. Oh, no me apetece hacer los deberes. Yo quiero jugar. ¡Alice! ¿Qué quieres, Naya? Estaba pensando que podíamos jugar con el slime. ¿Qué te parece? No, Naya. Estás castigada. Mami te mandó que hicieran los deberes. No me apetece, Alice. Ya casi los he terminado. Venga, porfi, porfi, porfi. Bueno, vale, Naya. Venga, vamos a jugar con el slime. ¡Bien! Ay, pobre Naya. Lleva un buen rato haciendo los deberes. Y además hoy no ha comido nada. Así que le voy a llevar un chocolatito caliente. Y también unas galletitas. Mira, Alice. Tenemos dos para jugar. Este de Magdalena, con efecto perla. Y el otro, de nube de azúcar, que tiene purpurina. ¡Qué guay, Naya! Vamos a probar el de nube de azúcar. Cuidado, Naya, que se te cae encima de la cama. Se va a enfadar mamá. Mami, déjame un poquito a mí, porfi. Toma, Alice, el slime. Jejeje. Jejeje. No, Alice, no llores. Que se va a enfadar mamá. Alice, que he tenido que estar estudiando. Alice, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Pero, Alice, ¿cómo tienes el slime en la cabeza? Mami, ha sido Naya. Ay, Naya. Yo que venía a traerte un chocolate caliente y unas galletitas. Y mira lo que estabas haciendo. Ay, castigada. Alice y yo, nos vamos al parque y tú te quedas con papá en casa haciendo los deberes. Jo, mami, vaya rollo, yo quiero ir al parque. No, Naya, estás castigada. Jo, hoy todo me sale mal. ¿Qué? Mami, ya me he llegado del cole. Muy bien, niña. ¿Y qué tal el día? Muy bien. Sí, muy bien. Pero yo ya tengo hambre, mami. Vale, pues ya está la comida lista. Venga, quitaros las mochilas, lavaros las manos y a comer. Vale. Esto ya está listo. Qué contentas se van a poner las niñas que les encanta la pasta. Niñas, ¡a comer! ¡Qué bien, mami! ¡Tallarines! ¡Me encanta! Me alegro. Venga, pues comeroslo todo. Mami, ya hemos terminado. Estaban riquísimos. Me alegro, cariño, de que se hayan gustado. Ya veo, porque os lo habéis comido todo. ¿Queréis algo más? No, no, yo estoy muy llena. Yo tampoco, mami. Bueno, da igual porque habéis comido muy bien. Así que os traigo el postre. Un yogur. Aquí tenéis, un yogur de fresa para Alice y uno de melocotón para Naya. Y las cucharitas. Bueno, niños, pues ya habéis terminado de comer. Yo voy a recoger la cocina y vosotras podéis ir a ver un ratito la tele. Y como hoy no tenéis actividades extraescolares, nos vamos al parque. ¡Bien! Chiquitines, ya estamos en el parque. Venga, yo os llevo. ¡Buuu! ¡Habé, churé, booby-boo! ¡Habé, churé, booby-boo! ¡Bobby-boo! 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 Hola, chicas. Estamos en el parque. He venido con los bellies. ¡Naya, qué tienes en la boca! Pues nada, es que fui al dentista y me he puesto brackets Ah, vale, pues muy bien, estás muy guapa Voy a decirle a mi mamá que traiga los velos y ahora venimos Qué graciosos son, hablan mucho y no se les entiende nada Uy, qué haces Pero si has enterrado a Moc Moc, pobrecita, no te preocupes Moc Moc, que ya te saco yo y nos vamos a jugar todos Uy niños, qué bien estáis ahí todos juntitos, eh Venga, yo os balanceo Uy, qué bien Más fuerte, mami Vale, un poquito más Uy, qué bien Mami, qué divertido Qué guay, quiero más Venga niñas, yo os columpio Primero vosotras dos, con dos de los velis Que ellos son muy pequeñitos y solos no pueden Así que sujetar bien a los bebés Y ahora cambia de parejas Viene Cuca y los velis Yami, Yami y Bobibú Cuca, vengo a buscar a los velis, que tienen que merendar Tú te puedes quedar un ratito más jugando con las hermanitas traviesas Ya meriéndase luego en casa Niñas, nos vamos para casa Venga que es muy tarde, aún tenéis que merendar Oh, mami, nos lo estábamos pasando muy bien Ya cariño, pero nos tenemos que ir Venga, despediros de Cuca y los velis Muy bien, Mak Mak Ahora tú, Yami, Yami Que seguro que ya tenías hambre Yami, Yami Ahora le toca a Bobibú Y el último vive para Pinky Twink Bueno chicos, pues esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo, tenéis que darme un like Y si queréis ver más vídeos, suscribiros al canal No os olvidéis que os quiero un montón Y os espero en el próximo vídeo Nos vemos, chao chao Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!